Chapa chacha, eh Mere, mene a tú chapa, si estilo sensual A, ay, ay, me gusta la chapa, casi una placa,ễ placa, 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 me gusta la chapa, casi una placa, 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 είme Muévelo mami, chula, con tu maneo romp, pero yo estoy activo con mis guineos Tribana, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte la posición Muévelo mami, chula, con tu meneo romp, pero yo estoy activo con mis guineos andal, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte la posición Mene a tu chapa, chapa, chapa chapa, chapa Mene a tu chapa Menea tu chapa, si estilo sensual Menea tu chapa, si estilo sensual Me gusta la chapa, que suena placata Placata, 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 placata Me gusta la chapa, que suena placata Placata, 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 placata No es muévelo, mami, chula con tu meneo Rompe, que estoy activo con mi guineo Dale, dale, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte a posición No es muévelo, mami, chula con tu meneo Rompe, que estoy activo con mi guineo Dale, dale, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte a posición Menea tu chapa, si estilo sensual Menea tu chapa, si estilo sensual